Esta es una promoción de Peñafiel, y esta es mi mamá. Saludos a papá. Con tres corcholatas y una tapa rosca más, un peso con 50, puedes llevarte uno de estos vasos con paisajes mexicanos. ¿Qué te parece, ma? Bien. Si mi mamá dice bien, es que es excelente. Sabor Peñafiel, sabor sin sed. Esto comprueba que Peñafiel y yo sí tenemos madre.